Hola amigos y amigas de O2, tengan muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes, de acuerdo al lugar en donde nos estén viendo. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de SAP 2000. En los videos anteriores vimos los primeros comandos, tales como el comando file, el comando o el menú edit, y en esta oportunidad vamos a ver el menú view. Vamos a ver los principales comandos que nos trae el menú view. Para ello nosotros tenemos ya preparado aquí una plantilla, es una cercha en el plano, es de un tipo Pratt, para lo cual cada una de estas longitudes mide 1 metro, esta altura mide 1.5. A ver, para visualizar cuanto mide, seleccionamos ese elemento y le damos clic derecho. Esto ya lo habíamos aprendido en los videos anteriores. Y nos vamos acá. Tiene 1.5 metros la longitud de ese elemento frame. Ya, nos vamos acá, view, y vamos a empezar por este comando. Este comando, el set 3 de view y el set 2 de view, lo vamos a ver más adelante, cuando ya estamos trabajando con serchas en el espacio. Por ahora vamos a empezar por set limits. Le damos clic en ese icono y nos va a salir esta ventana. Esta ventana nos permite visualizar o nos da la oportunidad de seleccionar límites de visualización de la estructura. Como así, por ejemplo, acá ustedes observan en el eje X, en el eje X, tenemos un mínimo de 3 y un máximo de 5, menos 3 y más 5. ¿Qué significa? Nuestro origen de coordenadas está en este punto, nuestro 0,0. Esta longitud mide 1 metro, cada espacio mide 1 metro. Entonces, en total área 3 metros, como está a la izquierda del origen de coordenadas, le corresponde un negativo 3. Ahora, esta longitud, como cada espacio mide 1 metro, entonces, como está a la derecha del origen de coordenadas, tiene una longitud de positivo 5 metros. Entonces, nosotros podemos decirle al programa que nos visualice desde aquí, por ejemplo, queremos que nos visualice desde este elemento hasta acá, todito a la derecha. Todito a la derecha. Entonces, ¿qué le decimos al programa? Que nos muestre desde este punto, que sería menos 1, le cambiamos acá a menos 1, hasta, a ver, hasta acá, que nos muestre hasta acá nada más. Es decir, 1, 2, 3, hasta positivo 3. Que nos muestre hasta positivo 3. ¿Qué significa? Que nos va a mostrar todo este elemento. Hasta acá, todito esto nos va a mostrar. Y todo lo que está dentro de este círculo nos va a mostrar y el resto se va a ocultar. A ver, vamos a probar. Una vez que hemos seleccionado y le damos 1 acá. Ahí está. Efectivamente, nos ha mostrado solamente los elementos que se ha seleccionado. Es decir, le hemos dado coordenadas para que nos muestre ese elemento, pero con respecto al eje X. Desde negativo 1 hasta positivo 3. Ahora, vamos a ver otras opciones. Nosotros podemos, a ver, con el eje Z, estamos en el plano XZ, entonces con el eje Z un mínimo de 0 y un máximo de 3. Entonces, ¿qué significa? Que como este es el origen de coordenadas es el 0, entonces como este es el máximo, esta altura es máximo, debe ser 3. Es decir, esta longitud mide 3 metros. Vamos a comprobar si es que efectivamente mide 3 metros. Seleccionamos y damos clic derecho y vemos que mide 3 metros. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a decirle el programa que nos muestre todo este elemento. Desde acá hasta, a ver, solo desde acá, desde este elemento, desde este nudo, hacia abajo. Todito eso hacia abajo. Es decir, la parte de arriba que se elimine. Pero, ojo, para que nos muestre todo lo que está hacia abajo de este nudo, nosotros tenemos que trazar una línea. Trazamos una línea de tal manera que nos haga un corte. Si es que no hacemos eso, solo nos va a mostrar estas líneas. Estas líneas nada más nos va a mostrar en forma de L. Todo el resto que está arriba se va a eliminar. Vamos a ver un ejemplo, a ver cómo sale. Lo vemos antes de nada. Vamos a ver cuánto mide esto. Esto mide 2.1. Nos vamos a View, Set Limit, y nos vamos acá, hasta 2.1. Si nosotros le damos de esta manera, nos va a mostrar este elemento así en L. Esto, todito esto. Y todo esto se va a eliminar. Todas estas líneas. Le damos un OK. Ahí está, ¿ves? Se ha eliminado ese elemento. Si nosotros queremos que nos muestre solo la mitad, es decir, desde acá hacia abajo, así tal como muestra, tenemos que hacer un corte. ¿Cómo hacemos un corte? De la siguiente manera. Nos vamos acá en este ícono, en esta línea, en dibujar frame. Bueno, por ahora vamos a dar clic aquí. En el siguiente video vamos a ver todo este comando de Draw, que es dibujar. Nos vamos en esta línea y nos sale este recuadro. Le damos un OK. Antes de nada debe estar seleccionado esto en perpendicular. Le seleccionamos acá. Y empezamos a dibujar. A ver, no está seleccionado esto. Perpendicular. Y luego ahora seleccionamos esto. Y ahí está, perpendicular. Con clic derecho deseleccionamos. Ahora nosotros tenemos que cortar estos elementos. En los videos anteriores vimos cómo cortábamos elementos en el menú Edit. Bueno, ahorita no está activado porque no hemos seleccionado los elementos a cortar. Ahora se van a activar en el menú Edit. Y nos vamos a Edit Lines. Y acá está Dividir Frame. Dividir Frame. O en todo caso nos vamos en este acceso directo. Dividir Frame. Y seleccionamos en esta opción. Si aún no saben cómo se utiliza todos estos íconos, lo pueden ver en el video anterior del menú Edit. Ahí está explicado cada comando. Y le damos un OK. Y se ha dividido. Se ha dividido, se ha dividido, se ha dividido. Ahora sí podemos dar clic en el menú View. Set Limits. Y le damos a 2.1. Y OK. Ahora sí nos muestra todo ese elemento que hemos seleccionado. Hasta 2.1. Bien. Si nosotros queremos que... Bueno, en esta pantalla, en el plano XZ, nos muestra sólo una parte de toda la sercha. Pero acá en el plano 3D, nos muestra que sigue la sercha normal. Todita la sercha. Es decir, no se ha eliminado. Simplemente se ha ocultado. Es decir, no se está mostrando sólo los elementos que nosotros queremos ver. Si nosotros queremos volver a su normalidad, la sercha. Nos vamos acá en View, obviamente. En Set Limits. Y aquí seleccionamos Show Al. Y acá también igual. Y le damos OK. Y nos vuelve a su posición original. Y si nosotros queremos eliminar estos elementos que se han dividido. Seleccionamos y lo damos Unir Frame. Hemos unido ya los frames. Y ahora podemos eliminar este elemento. Con la tecla Suprimir de su teclado. O también se van acá en Edit y Cortar. O Delete. Ya. Le damos acá en Delete y se elimina. Ahora están las bridas que están unidas. Está como antes. Estos comandos los hemos visto anteriormente ya. Lo pueden revisar en los videos anteriores. Bueno, acá falta. Seleccionamos y también seleccionamos esto. Y le damos acá en Unir Frame. Y se vuelve un solo frame. Y ahora. Ahora ya hemos visto. A ver, vamos a continuar con otros comandos. Este comando Set Display Option. Ya lo habíamos visto también. Con esta opción. Damos clic acá en este cuadro con un check interior. O en el menú View. Le dan clic a ese comando. Ya lo habíamos visto también todito. Este comando. En el menú Extruir. Nos muestra. Nos muestra. Aquí todos los elementos frame. A ver, ¿qué más? Le quitamos esto. Y le damos Levels. Nos va a mostrar las etiquetas de los elementos frame. Ahí están las etiquetas. Bueno, ya lo habíamos visto también este comando en los videos anteriores. No hay nada más que explicar. Acá Levels en las juntas, en los nudos. Ahí están todos los nudos. Nos muestran, nos enumeran. A los ejes locales de los elementos frame. También lo habíamos visto ya. El eje local 1 es el eje rojo. Y también habíamos explicado que la dirección. El sentido del eje local nos indica de inicio a fin. Es decir, para este elemento. El eje local 1. Que es el eje rojo. Está yendo de izquierda a derecha. De este punto a este punto. Significa que este es el punto inicial. Y este es el punto final. Nudo inicial. Inicial. Y este es el nudo final. De esta manera. Es decir, el sentido de la flecha nos indica. La dirección del nudo. Nudo inicial y nudo final. Bien. Ya hemos visto todo esto ya en el video anterior. Lo revisan. Lo pueden revisar. A ver. Vamos a continuar con el menu view. Esta lupa. Dice. Este comando de zoom. Si nosotros damos clic aquí. O también en este acceso directo. Nosotros podemos visualizar una parte de la sercha con mayor claridad. Vamos a visualizar este nudo. Le damos clic. Seleccionas un punto. Y arrastramos con el mouse. Y le da. Y soltamos. Es decir. Nos muestra con mayor detalle esa zona que se ha seleccionado. Y si queremos volver a su posición o a su forma original. Nos damos clic acá. En esta lupa con un círculo en su interior. O view. También acá. Y ahí está. Volvemos a su posición original. Esto nos sirve para acercarnos y alejarnos. Respectivamente. Con esto nos vamos a acercar más. Se dan cuenta. También aquí podemos dar clic. Nos acercamos más. Y con esto nos alejamos. O también. Seleccionamos con la rueda. Del mouse. También nos podemos alejar. Y nos podemos acercar. Esto. El pan. Esta manito. Nos sirve para mover la sercha. A nuestro criterio. De acuerdo a como lo queremos. En nuestra pantalla. Ahí tenemos. Hay otros comandos más. Este comando show grid. Nos sirve para que. En este caso. Para que no nos muestre. O nos muestre. Si es que está. Desactivado. Las grillas. Vamos a dar clic. Para que aparezcan las grillas. Ahí están las grillas. Se ha activado. Si no queremos que no se muestre. Le damos clic nuevamente. Aquí estamos. Y desaparece. Este icono de show access. Eje. Los ejes. Hay unos ejes. Tres ejes perpendiculares. Y una lupita. Si le damos clic. Va a desaparecer. Estos ejes. El eje X y E. Estos ejes. Va a desaparecer. Le damos clic acá. O también en blue. Show access. O en el acceso directo. Show access. No nos muestra. En este caso. Está seleccionando la ventana de 3D. Vamos a seleccionar acá. La ventana en el plano. Le damos clic. Y no nos muestra. Ya los ejes locales. Perdón. Los ejes globales. X y E. Ahora. Vamos a continuar. Con estos comandos. View. Si ustedes dan cuenta. No están activados. Estos comandos. A ver. Para ello. Seleccionamos. Algunos elementos. Vamos a seleccionar. Este elemento. Ahora vamos a seleccionar. Este elemento. Nada más. Todo este elemento. Todo esto. Esto. Este elemento. Si nosotros nos vamos al menu view. Y damos clic acá. Show. Seleccionar. O sea. Seleccionamos solo. O visualizamos solo lo que está seleccionado. Si damos clic acá. Nos va a mostrar. Solamente lo que se ha seleccionado. Seleccionado. Es decir. Todo esto. Todo lo que está seleccionado. En forma de azul. Nos va a mostrar. Vamos a ver acá en view. Y damos acá. Ahí está. Nos ha mostrado solamente lo que se ha seleccionado. Seleccionado. Efectivamente. Si ustedes ven acá. En el. En la ventana de 3D. No se ha eliminado. Simplemente se ha ocultado. Y nos está mostrando solo lo que hemos seleccionado. Bien. Esto sería todo por este video. En el siguiente video. Vamos a continuar viendo los demás comandos. El resto de los comandos. Si. Si le ha gustado este video. No se olviden en suscribirse. Y compartan este video. Para que de esta manera. Se siga difundiendo más. Y sea de provecho para las demás personas. Que quieren aprender. Este programa básico. Que es un curso completo del software SAP 2000. Muchas gracias por su atención. Y será hasta una nueva oportunidad.